Investigadores del Laboratorio de Ingeniería del Lenguaje y Conocimiento de la Facultad de Ciencias de la Computación de la UAB, en conjunto con la empresa de tecnología Code Ingeniería, desarrollaron un sistema de identificación de personas por medio de voz, que puede ser utilizado en los programas de pensiones y jubilaciones, así como para la validación de trámites bancarios e incluso en cuestiones de seguridad. Este tipo de proyectos tiene aplicaciones prácticas en muchos ámbitos, porque permitiría de alguna manera saber quién es el que está hablando, por ejemplo a través de una llamada telefónica, sin necesidad de que esa persona se pueda identificar, ya sea con una huella digital, con su firma o cualquier otro tipo de identificación. El objetivo de este proyecto fue generar modelos computacionales implementados, capaces de corroborar si la voz del individuo que está hablando, corresponde verdaderamente a la de quien dice ser. Lenguaje Lenguaje